Si fallas esta vez, tú serás despedido Ok Yo voy en corto dentro de la barra Dentro de la barra, boom Esa ubicación es perfecta No puedes obtener una mejor Vamos a repasar los 4 fantásticos Tiene la parte superior aquí Tiene la 20 aquí, el cierre del día anterior Tiene la 200 aquí Entonces, aquí están nuestros 4 fantásticos ¿Cierto? Y observen esa barra Eso es una locura lo perfecta que es ¿Ok? Una locura lo perfecto que es Yo voy en corto Eso no ha sucedido todavía ¿Cierto? Entonces voy en corto temprano en la barra Y yo inmediatamente mando órdenes en este rango ¿Cierto? Entonces, estas cosas se mueven a veces tan rápido Que yo tengo teclas rápidas que envían órdenes Digamos que a 20 centavos si quiero Normalmente no es 20 Quizás yo empiece en Apple en 50 centavos 50 centavos, 75 centavos Incluso algo extraño Ustedes deberían hacer algo extraño Como 78 centavos Algo Eh Impar Como 78 centavos O algo por el estilo Y yo mando estas órdenes Pum, 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 pum Por delante del mercado Entonces ellas ya están ahí Si ustedes observan con cuidado esto Boom Hace que algunas de mis órdenes salgan Entonces yo me salgo alrededor de la mitad de mi posición ¿Ok? Pero estas órdenes no son ejecutadas por allá abajo ¿Ok? Entonces tengo algo de ganancias con las cuales puedo jugar Ahora yo no estoy poniendo mi stop por allá arriba Eso está demasiado lejos No voy a estar dispuesto a perder todo eso Yo estoy dispuesto a perder la barra Pero observen Algo sucede ¿Ok? No me gusta la fuerza Que No me gusta la fuerza Con la cual rebotó Apple No me gusta eso ¿Ok? Estaría bien para mí Si hubiera hecho algo como eso Pero no me gusta el rebote Ahora ¿Por qué no me gusta el rebote? Bueno Pues vamos a repasarlo Recuerden que yo les dije que El movimiento desde el bajo empieza aquí Entonces si nosotros llenamos esto Observen Como a mí simplemente no me gusta Esto es demasiado para mí Yo estoy pensando Tengo esa 200 por allá Pero No me gusta No me gusta A mí no me gusta Luego obtenemos una barra roja Entonces yo digo Si esta barra roja No tiene continuación Esta operación se acabó Esta barra roja Debió haber producido un movimiento a la baja mayor Pero terminó siendo Verde Ahora Ahora obtenemos otra oportunidad roja Y ahora yo digo Mi grupo Es que nosotros no jugamos Baseball Tu acción tiene dos oportunidades ¿No? Tres No sales en tres Sales en dos Ok Fallas en tener continuación una vez Ok Tuve algo de ganancias en ese fallo Pero de todas maneras Eso es un fallo En tener continuación Y ahora obtienes una oportunidad Además de cumplir con tu labor Y si fallas esta vez Tu ¿Cuál es la palabra que estoy buscando? Si fallas esta vez Tu serás Despedido ¿Me entienden? ¡Pum! Y eso es lo que debí haber hecho No lo hice La única razón por la cual no lo hice Tyler lo hizo Muchos de mis traders que estaban conmigo Se salieron ahí Yo me di espacio extra debido a las ganancias Que había tomado Yo ya había tomado la mitad de la mesa Tenía ganancias Entonces yo le di espacio extra Y yo desearía no haberlo hecho Porque acá es donde realmente uno debería salirse Y saben por qué traders Porque siempre pueden volver a entrar Realmente no importa volver a entrar ¿Qué importa si uno se sale aquí y termina Moviéndose de vuelta a la 200? Ok Toma dos Nosotros nos metemos en una mentalidad Algunas veces de que Tenemos que hacer que esta funcione Pero no Quizá te debes salir y volver a intentar Para mantener tus pérdidas controladas Siempre puedes volver a entrar No permitas que la idea De que tienes que hacer que esta funcione Haga que corras el riesgo De una pérdida más grande de lo normal De todas maneras Debido a las ganancias que yo tomé aquí Le de algo de espacio más Y en retrospectiva De deseo no haber hecho hecho Deseo haberme aferrado a mi regla de dos No continuación No continuación Estás despedido No continuación una vez Tengo mi ojo puesto sobre ti No continuación dos veces Fuera de mi vida Necesito que escriban eso Necesito que ustedes tengan Eso puesto en alguna parte Dos oportunidades Otra manera de hacer eso Es dos barras rojas Si dos Si están en corto Y el mercado elimina Dos de tus barras rojas Se acabó Entonces yo hice La eliminación de las dos barras rojas Eliminamos esta Y luego eventualmente elimino esta Esa es la eliminación De las dos barras rojas Pero ustedes tienen algo más temprano aquí La no continuación La regla de la no continuación Y luego aquí está tu segunda oportunidad De tener continuación Y luego Pum No continuación Dos momentos en los cuales No hay continuación Y estás despedido Tus mejores jugadas Tienen continuación Las peores jugadas No tienen continuación Entonces ¿Por qué simplemente no Eliminarla? ¿Entienden esto? Hay dos versiones de esto La eliminación de dos barras rojas Y o La regla de la no continuación Y esto Va a evitar Que muchos de ustedes Sufran mucho dolor Puede ser suave La pérdida Que deben incurrir Y ustedes van al psicólogo ¿Cierto? Tienen el número de su psicólogo Listo en su celular ¿Cierto? Y está bien si lo necesitan Pero no van a necesitar Medicamentos o algo por el estilo Por lo menos no con esta regla Entonces Ellos no solamente salieron por stop Sino que entraron en largo aquí ¡BOOM! Ellos tomaron una pérdida Como desde aquí hasta aquí Y obtuvieron una ganancia Ahí Y así es como se hace esto All right So that's how Remember that's the snowman guys Right So loss here Here's the loss And here's the gain It's an upside down snowman You know That's what you want Okay Always do the three buttons That represents the three pushes You know Another three pushes Profit take Boom One Boom Two Boom Three You'd be taking profits On that third one Entonces Siempre y cuando ustedes Mantengan La cabeza del muñeco de nieve Más pequeño que el cuerpo La mayoría de las veces Podrán estar en este negocio De por vida ¿Ok? Estarán en este negocio De por vida Ahora yo desearía Que hubiera jugado esto También como Tyler JR Jan Jugó esto muy bien también Yo desearía haber jugado Esto también como ellos Y no fue así Lo único fue que yo Tomé algo de ganancias Aquí Y yo me salí por aquí Y no fui Al contrario Sino que luego Entré aquí Entonces cuando eliminó Este rojo Yo ni siquiera Esperé el cuerpo Ellos Obtuvieron una gran ventaja Sobre mí Yo solamente hice esto Pero Esto fue lo que sucedió Yo estaba perdiendo Dos mil cuatrocientos dólares En este momento Y eso fue con las ganancias Que había tomado Hubiera sido mucho más Entonces estaba en negativo Dos mil cuatrocientos En este punto ¿Cierto? Entonces negativo dos mil Hubiera sido más Hubiera sido mucho más de hecho Negativo dos mil Y yo simplemente Decidí entrar aquí Con fuerza ¿Ok? Ahora quiero decirles algo Yo Jugué esto Para salir rápidamente Probablemente hubiera permitido Que esto cayera Y eso no es necesariamente Lo que tú deberías hacer En una jugada como esta Tú quieres mantener La pérdida realmente Mantenida Contenida Por debajo Debes mantener Eso pequeño Vas a ser sacado Algunas veces Y ese es el costo Pero tú Puedes sufrir Muchas de estas pérdidas Y una ganancia Las puede recuperar O puede recuperar Una porción ¿Me entienden? Pero solamente Porque tenía la ventaja Aquí Probablemente hubiera aguantado El retroceso Pero yo la aproveché Aquí Inmediatamente Y lo único Que quería Era recuperar Mi dinero Y Entré en territorio Positivo Terminé Como en 880 dólares Entonces Me pude recuperar De un déficit En esta jugada Nada mal Todos los otros Traders Simplemente Recuperaron Su pérdida Algunas veces Obtener esa ganancia Puede complicarte Las cosas Porque Quizá hubiera hecho Esto en el sentido Contrario De no haber tomado Ganancias Entonces es interesante Como cambia la mentalidad Pero quiero que ustedes Sean conscientes Demasiados de ustedes Están sentados En una jugada Que no está teniendo Resultados Rezando Y esperando Que la situación Va a mejorar Ahora Eso no necesariamente Está mal Durante un periodo Corto de tiempo Pero está mal Después De Esta regla De dos barras Que les estoy diciendo Si lo están haciendo Después de esto Ustedes han Entrado al mundo Lo siento por decirlo Pero de los novatos Los novatos Esperando Y rezando Es inteligente Querer Que esta barra roja Tenga a continuación Es inteligente Pero cuando no lo hace Ya no es inteligente Mantenerlo El mercado Está gritándote Diciéndote Que no quiere bajar Ok Cuando debería Las barras rojas Deberían producir Otras barras rojas Las barras rojas Como esto Deberían producir Otras barras rojas Y les está diciendo Yo no quiero Producir Más barras rojas No 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 Para Por favor No me obligues Ahora Cuando ven Barras verdes Teniendo continuación Esta barra verde Produce otra Esta barra verde Produce otra Esta barra verde Produce otra Esta barra verde No produjo otra Esta barra verde No produjo otra Esta barra verde No produjo otra Y realmente Está en tu cara ¿Entienden lo que les digo? ¿Están entendiendo Lo que les digo? Gracias por ver el video